Antes de empezar la grabación de este programa Hemos hablado de dos cosas De Nicky Shannon Y del Betware De una de esas dos hablaremos en esta sección Que es de videojuegos y que la iniciamos Como siempre con Gaiska Carmona Con nosotros, Arrachaldeon Gaiska Arrachaldeon buenas tardes, Ñigo vuelve a decirme eso Por favor Una ha sido Nicky Shannon y la otra ha sido Botware ¿Y qué coño es Botware? Yo si quieres te hablo de Nicky Shannon Pero creo que no hemos venido a hablar de eso Creo que no hemos venido a hablar del Botware El Botware tiene un prefijo Digamos bastante importante Llamado The Legend of Zelda Eh... Toth Toth Botware Algo así En fin Se llama Tloz, creo Tloz Pero bueno, en cualquier caso The Legend of Zelda Breath of the Wild Si no os suena Posiblemente habéis vivido bajo una piedra Durante los últimos seis años Así aproximadamente Bienvenido al mundo del mañana Referencia nada que ver con Futurama En fin Continuemos The Legend of Zelda Breath of the Wild Un juego de acción-aventura Lanzado en 2017 Porque aquí traemos juegos de todos los géneros Y de todas las épocas Y de qué depende el juego que traigamos aquí De si lo he jugado o no Bien Por ende, ahora que he jugado el Breath of the Wild Puedo hablar del Breath of the Wild Desarrollado por la filial de Nintendo En colaboración con Monolith Soft Y publicado por Nintendo Obviamente Sí, es un juego de Nintendo Por Nintendo Para Nintendo Pues como todos los juegos de Nintendo Como tiene que ser Es Nintendo Quiero decir Es Nintendo O sea, ¿quién iba a deciros algo Que no supieseis de Nintendo Más que Inigo Sendino? Como dato curioso Que hay algo que mucha gente no sabe Y es que está disponible para Nintendo Switch Que es la consola en la que yo lo he jugado Y para Wii U ¿Cuántas veces hemos dicho Nintendo En el último minuto? Unas cuantas Un montón No más que uno de mis profesores diciendo E Como detalle Bueno, vamos a dejar Vamos a dejar a mi profesor en paz Porque suficiente lo tengo ya Sí Y como También Y como detalle Breath of the Wild Es el último juego De la gran Nintendo Para esa consola La gran N La gran Nintendo La compañía roja Inigo Para la Nintendo Wii U Dices Para la Nintendo Es el último juego Para la Wii U Perfecto No van a hacer más juegos Para la Wii U No existen más juegos Para la Wii U Después de este No tiene soporte Desde hace como 4 años Aproximadamente Más que nada Porque la Wii U Fue lo que hacía falta Para que la Switch existiese O sea, la Wii U Fue el mayor desastre Que ha tenido Nintendo En los últimos 15 años Necesario Para que la Switch Fuese una cosa La Wii U Caminó para que la Switch Pudiese correr Correcto Bueno, la Wii U Más bien hizo de camino O sea, se tiró al suelo Y hizo de camino Para que andase la Switch La Wii U se arrastró Por el sur Correcto Correcto Es tal cual Es literal Bueno, pues vamos a embarcarnos En una nueva aventura De nuestro protagonista Favorito O uno de ellos Que para sorpresa De mucha gente Que no sabe de los juegos No es Zelda Es Link Me acuerdo todavía Del meme de Joseju En un vídeo Diciendo Hola, soy Joseju De YouTube Referencia para nada O sea, no lo estoy haciendo Promoción a Joseju Ni nada Hola, soy Joseju De YouTube Y este es Zelda De The Legend of Zelda Y voy a tirar una piedra encima ¿Por qué? Porque Welcome to The Legend of Zelda En cualquier caso Nosotros encarnamos Al protagonista Que es Link Zelda es la princesa A la que tenemos que Yo voy a decir salvar Mentira Esto no es Super Mario No Zelda es la princesa Que lleva 150 años Así aproximadamente Porque 100 años Te tiras durmiendo Y luego otros 50 Más o menos En pasarte el juego Entonces Entonces Y cuenta despertando Zelda se tira 150 años Pegándose contra el malo De la película En el castillo de Hyrule Así se llama el reino Y nosotros después Vamos a ayudarla Y posiblemente Lo derrotaremos En 30 segundos Y se nos quedará Con cara de No podrías haber hecho Esto antes No No Igual que en las películas En cualquier caso Nosotros encarnamos A Link Que como bien hemos dicho Despierta en un mundo Post apocalíptico En el que las máquinas En el que las máquinas Han tomado El dominio De la gran mayoría Del terreno No es coña Tras estar durmiendo Durante 100 años Nosotros estáis Sobando la mona Sabes Y Zelda pegándose Con un malo Es brutal Con el objetivo De derrotar Al malo maloso Llamado Ganon Y salvar El reino No se hablar De Hyrule Hyrule Joder El juego presenta Un mundo abierto Muy extenso Muy extenso Es muy extenso En plan muy vasto Solo andando Te puedes tirar mucho tiempo Permitiendo a los jugadores De este magnífico título Completar objetivos Y pasarse el juego De manera bastante no lineal Que es algo Que se acentúa después Con la salida Del Tears of the Kingdom Del que ya hablaremos Cuando me lo pase Básicamente Ya hablaremos El Tears of the Kingdom El Totka Ahí sí que puedes decir Totka Totka El Totka Es la secuela Del Breath of the Wild El Totka es la secuela Del Botwa Del Botwa Y el detalle De todo esto Es que Nintendo Ha aprendido para bien Han cogido el Breath of the Wild Tal cual Han cogido el mapa Tal cual estaba Y han dicho Vale Que no les ha gustado A los jugadores Las limitaciones Las limitaciones En un mundo abierto Con potencial suficiente Para romper el juego Pero Que no les ha gustado A los jugadores Las limitaciones Vale las vamos a quitar El Tears of the Kingdom Es la expresión maestra Del Breath of the Wild O sea La movilidad Está limitada Ya no Los poderes Algunos son un poco Una mierda Ya no O sea Está todo abierto Puedes hacer lo que te dé la gana Es impresionante Pero ya hablaremos Del Tears of the Kingdom La idea original Como detalle Del Breath of the Wild Era lanzar el juego En 2015 2015 Pero En marzo Del mismo año Inigo se está descojonando Me estoy dando cuenta De que esta Santa radio Cada día se está volviendo Más meme Ah bueno Es lo que hay Inigo es lo que hay Y si encima emitimos en Twitch Más Os ando Pero Pero en marzo De 2015 El productor Eiji Aonuma Anunció Que los objetivos De la empresa Habían cambiado Para contextualizar un poco 2015 Fue cuando salió Al mercado La Nintendo Switch De hecho Fue la de Ah Toma Marzo Toma Switch Ya está O sea Fue un poco Para quien no estaba ahí Un poco en la pomada Del mundo del videojuego Fue bastante sorpresa Menos anunciada Y ahora es cuando Llevamos 4 años Esperando a la Switch 2 Este es el momento No hace falta No hace falta Aún así Sí que hace falta Claro Entiendo que el objetivo De la compañía Era Sacar el Breath of the Wild Con la Switch Pero en vez de eso Nos dieron el 1-2 Switch Y aún así La consola no ha ido Tan mal Como yo pensaba En ese momento La Switch La Switch ha ido de locos La Switch ha sido Posiblemente La consola Más rentable Desde hace unos 30 años O 40 años Para Nintendo Pero tú ponte En la situación Que el juego de salida Era un juego Que era Como el Wii Sports Pero peor Sí pero es que Han salido Han salido Muchos juegos Muy buenos Durante la vida útil De la Switch Que según Nintendo Sigue siendo Yo lo dudo un poco Pero según Nintendo Sigue siendo Y punto número 2 Está obligando a los desarrolladores A hacer todo lo contrario Que están haciendo En el ordenador Optimizar sus juegos Porque la Switch Es una consola De 2015 Así que no le puedes Pedir milagros Entonces Los desarrolladores Starfield En ordenador Están diciéndote Que tu 4090 Corra el juego A 4K Ultra 60 frames Con caídas Es normal No Discúlpeme Pero no Y mientras tienes El Breath of the Wild Y mientras tienes Puedes tenerle Por detrás Pues yo que sé Haciendo una descarga O lo que sea Y de mientras tienes El Tears of the Kingdom Que se juega En la Switch A unos 40 frames Estables Salvo que de repente Tengas fuego en pantalla Pero que se juega A unos 40 frames Estables En una consola Inalámbrica Perfecto Correcto Vamos a volver A nuestro botwe En nuestro botwe Háblanos de La jugabilidad Antes tengo que mencionarte Porque me ha saltado Uno de los puntos Más importantes Este juegazo No digo yo Que sea un juegazo Lo dice la academia Ha ganado 3 premios De los de Game Awards De 2017 Incluyendo El Game of the Year Perfecto O sea puntazo Catalogado como uno De los mejores juegos De todos los tiempos Y después Salió el Tears of the Kingdom Para romperla Vamos a ver si gana El GOTY este año Sería brutal Jugabilidad Por si no tenemos suficiente Empezamos en la meseta Meseta de los albores Se llama Nos va a aparecer La hostia de grande Luego te das cuenta De que es como una decimosexta Parte del mapa Aproximadamente O sea el mapa es enorme Y luego hay que ir Para sitios Tenemos poderes El imán Que puede mover Objetos metálicos El paralizador Que puede paralizar objetos Y una vez mejorado Enemigos también Para ponerte detrás O lo que te dé la gana Columna de hielo Para abrir una columna de hielo En el agua Sin más Poder subirnos y tal Bombas redondas Y bombas cuadradas Depende de que casuística Necesites cada una de ellas También tenemos santuarios Donde conseguimos Símbolos de valía Para aumentar corazones Y que no nos peguen Tanta hostia Y resistencia Para poder estar volando Más tiempo Y que suponen Bastante reto Hay de puzle Hay de combate Hay de muchos tipos Hay torres en el suelo A activar Que básicamente Nos desbloquean Una zona del mapa En nuestro mapa Y así nos podemos Hacer TP a ellas TP es teleport Gente Teletransportarse Porque Como bien os he dicho El mapa es estúpidamente grande Entonces nos hacen falta Y hay muchas armas De muchos tipos Con niveles Modificadores Para cada arma Una fumada Tenemos un parapente Para tirarnos También Muy necesario Prendas con diferentes atributos Resistencia a electricidad A frío Calor Resistencia a rayo Andar más rápido en nieve De todo Y luego también El resto de objetos Que esa es otra movida Podemos cocinar objetos Para que nos den Diferentes atributos También de resistencia Y movidas Y aparte Este juego es La lógica personificada ¿Por qué? ¿Qué pasa Miquel? Si yo tiro madera al suelo Le tiro un pedernal Y le pego con un arma De metal Que se Hacerme fuego Que hago fuego Hago una hoguera ¿Y qué puedo hacer en una hoguera? Dormir hasta el día siguiente Correcto 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 Necesitamos una hoguera Para dormir hasta el día siguiente Pues la puedes generar tú mismo Tirando madera al suelo Y un pedernal Y pegándole con un arma De metal Porque si no es de metal no vale Y también tenemos Cuatro mini jefes Que tenemos que derrotar Para luego llegar al jefe final Yo solo he derrotado a los cuatro Llevo 65 horas Absurdo Requisitos para jugar esto Tener una Switch O una Wii U O una Wii U Tener una Switch Insisto No os compréis una Wii U Partes positivas y negativas Partes positivas y negativas Positivo Es un puto juegazo No lo digo yo Lo dice la academia Goti No lo digo yo Lo dice la academia Y libertad para casi cualquier cosa Y por si no os gustaba Esta cantidad de libertad Y decís Quiero más libertad Jugar al Tears of the Kingdom Perfecto Y lo mejor de todo Es que el juego funciona O sea rompes el juego Pero sigue funcionando Y lo negativo es Welcome to Nintendo 6 años después de su lanzamiento El Breath of the Wild Sigue costando 65 euros Que es lo que cuesta El Tears of the Kingdom Ay amigo Eso es Duele super fuerte En el mundo Política de Nintendo Breath of the Wild 6 años de lanzamiento Tears of the Kingdom 6 meses de lanzamiento Cuesta lo mismo 65 euros Y luego que la movilidad No es la más óptima Es decir Nos cuesta mucho Movernos a través del mapa Hasta que desbloqueas Teleports y demás Te cuesta mucho Cosa que en el Tears of the Kingdom Ya está mejorado Esto es un puntazo También te digo Que con todo lo que has hablado Del Tears of the Kingdom Te voy a decir Que la recomendación Ya es doble La recomendación es doble Pero Tears of the Kingdom También Insisto El Tears of the Kingdom El Tears of the Kingdom Es la excelencia personificada Que ya nos dieron En el Breath of the Wild Si no gana el Goti de este año Yo le hago boicot a la academia Perfecto Pues esperemos Que no tengas que hacerle Boicot a la academia Porque vamos a cubrir Los de Game Awards Y de mientras Quedémonos con Los dos juegos Pero principalmente Con The Legend of Zelda Breath of the Wild Que es el juego Que hemos recomendado Gracias Resca Y hasta la próxima A vosotros Muchas gracias